Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. No tengo las expectativas a millón porque sé que quedaron encantadas con cada una de nosotras. Espero que compartan con ConestiloDigital.com en todos los próximos eventos que vamos a tener. Mi experiencia definitivamente ha sido algo súper nuevo. No había concursado en nada anterior, así que es algo muy nutritivo y muy nuevo, pero me encanta por las personas nuevas que conozco. Ha sido una experiencia espectacular, ha sido un arduo trabajo durante meses, preparación física, personal, tanto de crecimiento, de actitud, pero aquí disfrutando de la noche. Estoy muy agradecida de estar aquí hoy. Felizmente, Inés, él me contactó. Yo vivo en los Estados Unidos y cuando me vio que yo participé en Estados Unidos gigantes, en diferentes eventos, él me llamó para venir a participar en Miss Táchira 2013. Estoy muy agradecida y gracias por todo. Estoy aquí en este evento, gracias a mi aspiración a querer ser reina número uno y número dos, a que las mujeres venezolanas tenemos todo lo que hace falta para representar dignamente nuestro país. Y de verdad muy agradecida con Estilo Digital, porque cada año ha hecho parte de la formación de la organización Miss Táchira, donde siempre ha destacado la belleza táchirense, que es algo que siempre ha representado en nuestro estado. Muchas gracias por estar aquí y de verdad y de todo corazón, gracias por su presencia, por la dedicación y por el tiempo que están con cada una de nosotras. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.